muy buenas tardes a todos en este vídeo les quiero mostrar cómo bajarse el juego de six en sus en su tablet si en este caso el modelo de la tablet es un ipad mini 2 pero lo pueden usar para el ipad mini 1 y 3 también sí bueno vamos a buscar la tienda play store app store acá la tenemos en la barra de búsqueda vamos a poner el nombre del juego que queremos bajar en este caso se llama six buscar acá está es la primera opción vamos a clickear aquí donde dice obtener si clickeamos allí e instalar y eso es todo amigos esperamos que se haga la descarga completa y una vez ya la descarga completa empezamos a jugar espero les haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo chau y y y y